¿Qué tal? Están increíbles todos los beneficios que podrán obtener solo por ser clientes de Bayer, ¿no creen? Impulso Bayer es un esfuerzo de Bayer para reconocer su lealtad y honrar la confianza que tienen en nuestro portafolio de productos día con día. Con Impulso Bayer buscaremos acompañarlos para hacer realidad sus metas y descubrir juntos cuáles son las diferentes razones que nos impulsan a salir adelante en el mundo de los agronegocios. Por todo lo anterior, hoy nos acompaña Juan Luis Becerril, director de Customer Marketing de Bayer CropScience para compartirnos un mensaje muy especial. Adelante Juan Luis. ¿Qué tal? Hola chava, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Gracias. Hola, saludo con mucho gusto a las agricultoras y agricultores que hoy nos acompañan esperando que se encuentren muy bien. Aprovecho para agradecerles de todo corazón que a pesar del entorno tan retador que nos sorprendió hace más o menos un año, el campo no se detuvo. Y justo por ustedes y su esfuerzo es que todos tuvimos un plato de comida en nuestras mesas. Por ello los abrazo a la distancia. Y hablando de cosas que nos sorprenden, ¿recuerdan cuándo fue la última vez que algo los sorprendió y que quizá les robó el aliento? Piensen tal vez cuando pudieron presenciar un eclipse o esa ocasión en que tuvieron la oportunidad de ver nacer a sus hijos. En mi caso, la agricultura es lo que dispara mi capacidad de asombro, que de acuerdo con los especialistas es cuando la magnitud de lo que presenciamos no cabe en nuestras estructuras mentales. En ese sentido, hoy tengo el honor de compartir con ustedes que Bayer CropScience está a punto de iniciar una nueva aventura. Una nueva misión digital gracias a la cual se convertirá en la primera empresa en la agroindustria en participar en el fascinante mundo del comercio electrónico. De una manera tan contundente como lo haremos a través de un innovador club de beneficios denominado Impulso Bayer. En Bayer estamos convencidos que en el campo no solo se siembran semillas, sino también se siembra trabajo, sustento y alimento para millones de familias. Y ese esfuerzo y dedicación debe ser recompensado. Con este club de beneficios exclusivo para agricultores, estamos reforzando nuestro compromiso con nuestros clientes, enfocando todos nuestros esfuerzos para cumplir nuestra promesa de servicio y merecer su preferencia. Esto es un impulso que nos define, pero además de ello queremos ser su aliado para llevar sus negocios al siguiente nivel. A nombre del equipo de Bayer, les doy la bienvenida a este distinguido club, Impulso Bayer, que es sin duda una muestra más de nuestro compromiso e interés con ustedes, pero ahora en un entorno digital. Tengan por seguro que estaremos cerca para acompañarlos durante este camino y juntos llegar mucho más lejos. Así es que, bienvenidos. Muchas gracias. Hasta pronto. Sé que nos veremos una vez más. Así será. Gracias, Chava. Muchas gracias por tus palabras, Juan Luis. Estamos seguros que muchos de los que están viendo este evento se registrarán a Impulso Bayer. ¿Ustedes ya lo hicieron? Recuerden que todos los que se registren el día de hoy recibirán 100 puntos para poder canjearlos por distintos beneficios. Es súper motivador escuchar a personas como ustedes que están liderando la transformación digital en la industria agrícola, impulsando a nuestros amigos agricultores a registrarse y a los distribuidores a tener un papel activo en estas plataformas digitales. Si tienen dudas acerca de Impulso Bayer, escríbanos al correo que aparece en sus pantallas para poder atenderlo. En estos momentos estamos en una etapa ideal para sumar puntos con sus compras. Próximamente podrán entrar a la plataforma de Nucle para ver una amplia gama de productos y servicios a los cuales van a tener acceso al intercambiar sus puntos acumulados. Por ejemplo, servicios como análisis de suelos, mantenimiento de equipos o incluso programas de capacitación para administrar mejor sus finanzas. Además de productos como celulares, pantallas o drones. Y esto es apenas el lanzamiento, por eso no pierdan la pista y formen parte ya de esta historia en la que buscaremos impulsarlos al siguiente nivel de sus negocios, cada vez con mejores beneficios y recompensas. Durante esta transmisión en vivo y todo el día de hoy podrán completar unas dinámicas para ganar puntos de Impulso Bayer y redimirlos con los atractivos artículos promocionales o bien acumularlos para que próximamente puedan canjearlos por más beneficios para su campo. Por ejemplo, si te registras hoy a Impulso Bayer, te vamos a regalar 100 puntos de bienvenida solo hoy. Además, te regalaremos 600 puntos si nos escribes en los comentarios de este video y nos cuentas cuál es tu impulso. Compártenos qué te impulsa a seguir trabajando con pasión en la agricultura. Por otro lado, también puedes llevarte 315 puntos si envías una foto de ti con un producto del portafolio de semillas o protección de cultivos Bayer al mail impulsobayer-mex-bayer.com Para cualquier duda relacionada a estas dinámicas, consulta las bases en la descripción de este video. También te daremos 400 puntos más si compartes la página de impulso.bayer.mx en Facebook con todos tus amigos y nos envía la captura de tu pantalla una vez que lo hayas hecho al correo que aparece ahora mismo. Así, podremos comprobarlo y darte los puntos. Por último, podrás sumar 400 puntos más si respondes en los comentarios cuáles son los 5 impulsos de los que hablaremos en este evento. Estos puntos podrás canjearlos por camisas, chalecos, mochilas para computadora, portafolios, termos y gorras. Entra a impulso.bayer.mx, regístrate y desde este momento ya comenzarás a ganar puntos. Tienen todo el día de hoy para completar sus dinámicas. Participen, comiencen a sumar puntos ya. En la vida tenemos muchas motivaciones para llegar a donde queremos llegar. Motivaciones que se convierten en impulsos para alcanzar nuestras metas. Hoy compartiremos con ustedes algunos de los impulsos que nos mueven a hacer un mejor trabajo. 5 impulsos que seguramente también forman parte de los suyos. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Un impulso clave para Bayer como marca comprometida con la tecnología e investigación. Un impulso imprescindible para tener éxito en cualquier empresa. Hablamos de la innovación. Adelante. Desde su fundación, en Bayer hemos buscado colocarnos a la vanguardia en innovación e implementación de tecnología para beneficio de distintas industrias. Durante las últimas décadas, hemos trabajado para fortalecer nuestra división Crop Science a través de productos agroquímicos y diversas marcas de semillas que son resultado de años de investigación para beneficio del campo mexicano. Hoy, innovación se traduce en Impulso Bayer, una plataforma en línea que busca invitar a los agricultores a adentrarse a la digitalización y aprovechar todas las herramientas que les ofrece para avanzar, expandir sus negocios y disfrutar de los beneficios de una práctica común en su día a día. Innovar es transformarse y con Impulso Bayer hemos dado el primer paso hacia un futuro donde la tecnología será la protagonista de nuevas historias como estas. Mi nombre es Eduardo Guichar González, soy productor de Lima Persa en el municipio de San Rafael, Veracruz. La tecnología tiene un papel muy importante para mejorar nuestros cultivos debido a que los nuevos insecticidas, los nuevos fungicidas son muy importantes para controlar las plagas que existen en nuestro cultivo. Existen muchos insecticidas, tecnologías muy viejas y anticuadas que ya no controlan las nuevas enfermedades. Entonces, la innovación es muy importante para empezar a controlar estos problemas. En este caso, Bayer, que tiene una cartera muy buena de productos de nueva generación que hacen que nuestros rendimientos sean superiores a lo estimado. Con el portafolio de Bayer, con sus innovaciones, obtenemos menos fumigaciones, menos contaminación. Protegemos todos los insectos que son benéficos para no nada más nuestro cultivo, sino para todos los demás de nuestros vecinos. Entonces, esa innovación hace que los productos sean excelentes. Estoy muy contento con el portafolio de productos Bayer. El segundo impulso consiste en uno de los pilares más importantes para cualquiera que decida emprender un agronegocio. Ya sea como productor o distribuidor. Un impulso que es recuerdo constante del por qué hacemos las cosas. La familia. Cuando establecemos objetivos, definimos también los motivos que nos ayudarán a llegar a ellos. Están las razones económicas, el crecimiento individual, los compromisos éticos y espirituales y, por supuesto, la familia. Ese círculo de personas que fortalecen las metas y nos impulsan a encontrar un sentido cada vez más fuerte para llegar a ellas. En Bayer, la familia es algo que también está presente en nuestras oficinas. Porque construir equipos sólidos es integrar nuevas familias que conforman una enorme red mundial sostenida por un valor en particular, la lealtad. Un equipo que se ha convertido en familia y que ahora busca impulsar a todos sus miembros, incluidos agricultores y distribuidores. Con Impulso Bayer, un club pensado para agradecer la lealtad de todos los agronegocios, sus fundadores y sus próximos herederos, que han conservado su confianza en nosotros y nuestros productos. La familia es muy importante en nuestra labor día a día, debido a que tenemos que salir de noche, de madrugada. No tenemos horario de salida, no tenemos días de descanso. Y eso es algo muy importante, que la familia te apoye. Convivir con los hijos es algo muy importante, inclusive, gracias a Dios, como es zona abierta, pueden venir a trabajar conmigo al campo, estar pendientes con sus medidas de protección, obviamente. Nuestro equipo de trabajo es muy leal a la empresa y todo se lleva con un buen trato. Todos somos un equipo, desde el eslabón más pequeño hasta el gerente o el más grande o el dueño, todos somos iguales en esta empresa. Hay veces que ellos entienden con el buen trato, cuando urge un trabajo, sabes que vamos a salir un poco tarde, saben que vamos a madrugar y ellos lo entienden. Si nosotros producimos y vendemos el limón a buen precio, a ellos les reditan un buen salario y buen trabajo, desde el que poda, desde el que fumiga, desde el que recolecta la fruta para no maltratarla. Entonces es lo más importante, tener un equipo perfecto, que sea como una familia para que puedan ellos ayudarme a producir más y yo les conservo su trabajo con un buen sueldo. Sin duda, la innovación y la familia funcionan como dos cimientos insustituibles para nosotros en mayo. Y muy seguramente también para ustedes. Ahora llegó el momento de conocer el tercer impulso, romper fronteras. Esto es un reconocimiento a todos aquellos agroempresarios que decidieron dar el salto a lo desconocido para llevar sus productos o servicios a nuevos territorios. Explorar, inicia con cuestionar, preguntarse ¿Por qué los otros sí y yo no? ¿Qué me hace falta para llegar a otro espacio? ¿Cómo puedo mejorar mis productos o servicios? ¿Qué necesito para alcanzar calidad de clase mundial? Explorar, inicia con cuestionar, pero también con dar el primer paso, dar el primer paso para tener mejores procesos, adaptarse a las nuevas tendencias, trabajar con las mejores materias primas y un gran portafolio de protección de cultivos. Explorar es mirar a nuevos países, a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevos campos, pero también significa encontrar nuevas amenazas y por eso es vital contar con los aliados necesarios para salir victorioso de dichas hazañas, como ellos que tuvieron a Bayer de su lado. Llevar nuestros productos a otra parte del mundo es un orgullo. Saber que lo que producimos en esta tierra que tanto amamos y queremos llega a la mesa de otros países donde los estándares de calidad son muy altos, muy elevados, desde inocuidad, transporte, empaque. Nos da un orgullo enorme que el producto que estamos día a día cuidando, cultivando, con esmero, llegue a la mesa de otro país. Obviamente mercado nacional también, pero en otro país que son tan exigentes los mercados, es un orgullo muy grande. Bayer nos ayuda a mantener la calidad que necesitan y que exigen los mercados europeos y de Estados Unidos debido a su gran variedad de productos en su portafolio, desde nutrición, foliares, fungicidas para lograr el cuaje de los frutos y amarre, e insecticidas para lograr que los insectos no dañen esta fruta y salga una fruta perfecta de calidad de exportación. Sin estos productos, no sería posible poder manejar una calidad internacional. Para continuar, tenemos ahora a Penélope García, directora de Marketing Digital y Comunicación de Bayer Crocs Science, para compartirnos más detalles sobre Impulso Bayer. ¿Qué tal, Penny? Bienvenida. Hola, Chava, ¿cómo estás? Muy bien. Adelante, esto es Paz. Muchísimas gracias. Fíjate que esta mañana, mientras me preparaba para esta presentación, estaba meditando sobre qué movía a mi abuelo para cada mañana pararse bien tempranito para irse a la huerta que tenía allá en Celaya. ¿Qué era eso que lo hacía entrar en acción? ¿Qué lo motivaba a regresar cada día al campo? Porque seguramente había días que tenía ganas de quedarse un ratito más en la cama calientita, en lugar de salir antes de que amaneciera con el frío allá afuera. O seguro había ocasiones en que hubiera preferido estar en una oficina con aire acondicionado en lugar de estar a pleno rayo del sol. Pero no, él estaba ahí, en su parcela, siempre al pendiente. Estaba ahí, tratando de imaginarme las cosas que lo impulsaban a hacer eso cada día. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿y a todo esto qué me impulsa a mí? Porque muy probablemente tenemos las mismas razones para levantarnos cada día y entrarle al trabajo aunque sea en diferentes lugares y circunstancias. La respuesta la tenía justo delante de mí, mis dos niños desayunando su cereal. Y ahí fue cuando pensé que todos tenemos esos impulsos que hacen que todo lo que hacemos tenga un objetivo, un sentido. Me impulsa a poder platicar con colegas de otros países que nos comparten experiencias y mejores prácticas de este tipo de programas para ofrecerles a ustedes lo mejor, como este club de beneficios Impulso Bayer, diseñado para premiar sus compras de agroquímicos y semillas para las marcas de Bayer, y que busca generar ese impulso para innovar, tomar riesgos, buscar nuevas formas de ser más sustentables, para dejar un mejor planeta para las siguientes generaciones. Porque Impulso Bayer es más que un programa de lealtad que da puntos y las típicas recompensas como planchas o tostadores. Lo que queremos ofrecerles son servicios y productos que los ayudan a seguir sus impulsos, manteniéndose a la vanguardia en la agricultura y la digitalización. Y prueba de ello es que este programa ya es digital. Vive en Internet, en la página www.nucle.ag, en donde irá acumulando puntos por las compras de las semillas de maíz, sorbo, algodón y agroquímicos de las marcas Bayer que hagan en esta página o en las tiendas físicas de sus distribuidores de confianza, apoyándolo en su constante evolución hacia el futuro. Llegué a la conclusión que, en resumen, me impulsa a ser parte de la evolución de la agricultura y crear programas como Impulso Bayer que beneficien y ayuden a aquellos que se paran muy tempranito todos los días, como mi abuelo lo hacía, para producir los alimentos que más tarde mis hijos se comerán. ¿Y ustedes? ¿Qué los impulsa? ¿Están listos para sentir el Impulso Bayer? ¡Estamos listos! Muchísimas gracias por este mensaje, Pena. Muchísimas gracias, Chava. Cuídate. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Estamos casi a la mitad de nuestro programa. Recuerden que pueden comenzar a sumar puntos desde ya, completando las dinámicas que vimos al inicio del programa y que ahora de nuevo aparecen en sus pantallas. Porque acumularán sus primeros 100 puntos en sus perfiles con solo suscribirse en impulso.bayer.mx. Si envías una foto de ti con un producto del portafolio de semillas o protección de cultivos Bayer al mail impulsobayer-bajomex.com vale 315 puntos. Mencionar los 5 impulsos que presentamos en este programa también en la sección de comentarios vale otros 400 puntos. Compartir la página de registro de Impulso Bayer con sus amigos en Facebook también vale 400 puntos. Enviendo la captura de pantalla al correo que aparece debajo para comprobarlo. También queremos escucharlos y que nos digan cuál ha sido el impulso que más los motiva a seguir adelante. Dejen la respuesta en los comentarios de la transmisión de este video y con eso ganarán otros 600 puntos. Tienen todo el día de hoy para completar estas dinámicas. Vamos a continuar con el cuarto impulso de nuestro lanzamiento. Este aborda uno de los temas con mayor relevancia en la actualidad y que requiere del trabajo de cada uno de nosotros para seguir recibiendo los beneficios que nos aporta diario. El cuarto impulso es sostenibilidad. Vamos a descubrirlo. Además de la tecnología, los lazos familiares y la estrategia de negocios, el mundo del agro necesita poner dentro de sus prioridades el cuidado del entorno para alcanzar una adecuada sostenibilidad de los territorios y recursos naturales que permiten seguir llevando alimento a nuestras mesas y a las de otros. Y el primer paso para lograrlo es aceptar que la naturaleza, y el medio ambiente son una fuente infinita de recursos y que requieren de nuestra participación activa para protegerlos y garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir beneficiándose de ellos. Con Impulso Bayer buscaremos aportar valor con información útil sobre este tema y haciendo un llamado constante al crecimiento sostenible que tenga en cuenta el uso racional de recursos y la implementación de nuevos métodos de conservación. Afortunadamente, ya existen personas trabajando con este impulso como base. El medio ambiente es muy importante para todos nosotros. Vivimos en este planeta, todos somos uno. Yo tengo que aplicar productos que sean benéficos con la fauna, con los insectos, con la flora. Si yo contamino mi propia tierra, contamino los vecinos, al final somos una cadena de producción, no nada más yo. Entonces, es demasiado importante mantener toda la ecología lista. Hace muchos años no existía el acercamiento de ingenieros o de laboratorios en la zona. Se producía muy rústicamente. Había muchos productos que son nocivos con las nuevas tecnologías, con los nuevos productos que son muy benéficos y no tan nocivos al medio ambiente. Hemos logrado mejorar inclusive la producción que teníamos antes, porque los herbicidas y los fungicidas que se aplicaban por costumbre ya no funcionaban. Con los asesores de Bayer y sus nuevos portafolios, hemos cambiado esa cultura poco a poco y es la cultura que quiero dejarle a mis hijos. Innovar. Y gracias a los laboratorios y a los ingenieros que nos visitan, hemos logrado, estamos logrando eso precisamente. Es muy importante conservar nuestro medio ambiente. Este es el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Comemos de esta tierra y esperemos seguir produciendo. Nosotros trabajamos aquí desde la época de mis abuelos, de 80 a 100 años, nos dedicamos a la agricultura. Y yo espero que mis hijos también agarren el mismo amor a esta tierra. Y no quisiera yo dejarles una tierra empobrecida, contaminada, porque les va a ser más difícil producir y trabajar. Tenemos que buscar un balance en el ecosistema para no afectar tanto la flor y la fauna ni las aguas, porque de aquí prácticamente hemos subsistido y seguiremos subsistiendo. Nos acercamos al final de nuestra transmisión. Y eso no nos queda por descubrir el quinto impulso. Así que sin más, llegó el momento de descubrir cómo nos impulsa a seguir el producto de nuestro esfuerzo. En la siguiente cápsula, analizaremos el papel de los beneficios obtenidos con nuestro trabajo. Adelante. El futuro del trabajo son las recompensas que obtienes con él. No importa cuán grandes sean tus sueños, si tu esfuerzo es enorme, también lo serán los beneficios que obtendrás con él. En Impulso Bayer, creemos que es momento de rendir tributo a tu dedicación para producir los mejores cultivos y establecer las estrategias más eficientes para crecer tu red de distribución. Estamos seguros que los beneficios que te otorgaremos con este programa te impulsarán a seguir creciendo en compañía de los tuyos, fortaleciendo la industria agro y convirtiéndote en un nuevo líder que buscará brindar otra clase de beneficios a sus colaboradores y empleados. Porque todos merecemos beneficiarnos del campo y beneficiar a otros con nuestro empeño, justo como ellos. Obtener beneficios de nuestro cultivo, con nuestro trabajo, se siente de orgullo, mucho orgullo. Tener algo que tú sembraste, que estás cuidando y produciendo, y eso se reditúa en un bien económico, en dinero. Obviamente, pues mantienes bien tu huerta, mantienes bien a tu familia, logras obtener tus metas, tus objetivos. Entonces, es algo que te llena de orgullo saber que lo que tú produces con tus manos llega a otras mesas y se transforma en un beneficio para tener bien a tu familia. Los invito de nuevo a completar las dinámicas que están apareciendo en sus pantallas para sumar puntos y poder canjearlos por los artículos promocionales. Si aún no se han suscrito, es tiempo de hacerlo, porque así podrán sumar los primeros 100 puntos en sus perfiles. Entren a impulso.buyer.mx y completen su registro, además del resto de las dinámicas. Un placer haber compartido los 5 impulsos que nos mueven y que nos motivan en Bayer para estar cerca de ti. Porque creemos que la innovación, la familia, romper fronteras, ser sostenibles y obtener beneficios nos impulsa a todos. Gracias por estar con nosotros en el lanzamiento oficial de Impulso Bayer. Ojalá que hayan acumulado muchos puntos y que desde hoy ya puedan comenzar a disfrutar de este club de beneficios exclusivo para agricultores. Recuerden invitar a sus amigos, conocidos y familiares relacionados al mundo agro a formar parte del club que sin duda marcará la diferencia y los impulsará a ir siempre más lejos. Yo soy Salado Martí, Wikichava, y los espero muy pronto en un nuevo programa de Impulso Bayer. Hasta pronto. Impulso Bayer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.